La solución al conflicto político entre Cataluña y España es que se vote. Y por lo tanto, el hecho de que ahora algunas opciones políticas como SUMAR digan que el referéndum ya no lo consideran, pues finalmente tendrá que ser la ciudadanía la que opte para opciones políticas que sí que lo defienden. Y ha sido así. Al final la decisión es de la ciudadanía. Hemos visto como en anteriores campañas electorales se decía que los presos políticos se pudrirían en la cárcel y finalmente hace dos años que han sido liberados. Y esto ha sido gracias a la fuerza de la ciudadanía, gracias al compromiso de los electores y gracias también a la voluntad de negociación y de avanzar en derechos y libertades del Gobierno de Cataluña. El Gobierno de Cataluña, hemos estado reunidos hoy, seguimos reunidos, para seguir avanzando hacia la defensa de los derechos y las libertades, especialmente en el nuevo contexto político que se está produciendo en Cataluña, en el conjunto del Estado y también en Europa. Y quiero ser muy claro, Cataluña no dará ni un paso atrás en defensa de los derechos y las libertades de todos los catalanes, de todas las catalanas. Y por lo tanto estaremos preparados, estamos preparados para poder responder ante cualquier amenaza. Y lo haremos generando, como hemos hecho, grandes consensos. Lo haremos generando grandes alianzas dentro de Cataluña y también con Europa para defender Cataluña, para defender el país y lo que representa en términos de defender el Estado del Bienestar, defender la lengua y la cultura, los puestos de trabajo en Cataluña, los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, el derecho a la memoria histórica y los derechos lingüísticos para la lengua catalana. Por lo tanto, nosotros, ante los que quieren que hagamos pasos atrás, haremos todos los pasos adelante para defender nuestro país.